¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos con la hermana. Ahorita aquí en Corea es Año Nuevo Lunar y normalmente en el Año Nuevo Lunar tenemos un puente súper largo y normalmente nos vamos a nuestras, bueno, los pueblitos donde están las abuelas, los tíos y todos. Esta vez solo los papás, mis papás, se fueron a Busan a ver a la familia. Mi hermana y yo nos quedamos aquí, pero decidimos aprovechar de estos días a ir de viaje, mini viaje, solo de una noche. Y hoy vamos a ir a una isla que se llama Chebudo, que está cerquita de nuestra casa. Está como a una hora y media. Entonces ahorita estamos yendo a Chebudo. Estoy con la Shuli. ¡Hola! Y hoy la verdad no tenemos planes, no sabemos qué vamos a hacer ahí. La verdad allá no hay mucho que hacer. Bueno, vamos a estar tomando, vamos a estar bebiendo. Allá en Chebudo normalmente como está, es una isla y está el mar y todo, se come mucho sushi, bueno sashimi con soju. Así que primero vamos por gas. Miren, ya casi llegamos a la isla. Estamos yendo. Aquí como pueden ver es el mar. Después de como las 3 hasta las 7 de la noche, esto se llena de agua otra vez y no se puede pasar a la isla. Pero ahorita estamos pasando. Por eso siempre que vienes a esta isla tienes que checar bien a qué hora entra y sale el agua. Porque si vienes a la hora que no puedes pasar por el mar, pues ahí te quedas. No puedes salir de la isla tampoco. Bueno, ya llegamos a la isla. No podemos hacer check-in ahorita porque llegamos un poquito temprano, pues por el agua otra vez. Pero vamos a ir a ver qué hay por acá. A ver qué podemos comer. Yo también. Vamos a comer algo. Pues ya son las 2. Ya llegamos al hotel. Es como una casota donde tienen muchos coartos. Miren, está padre, ¿no? Aquí dejamos el coche. Y vamos, vamos a caminar por aquí. Es como un pueblito. No, la isla es bien chiquita. Pero si vamos a la calle allá, hay muchísimos restaurantes y se ve el mar. Súper bonito, ¿verdad? Que está muy bonito mientras estamos caminando por acá. ¿Cuánto ruido? Estuvimos caminando viendo qué hay por acá en la isla. Y como no tenemos tanta hambre, ya son las 3, decidimos venir a la tienda de conveniencia aquí. Y comer un poquito adentro del hotel. Y ya luego salir más en la noche a cenar bien, bien. Uh, ramen. Yo creo que voy a querer este. Hace mucho frío afuera. La Julie quiere arroz. A ver, yo voy a comer mi ramen y creo que con eso estoy bien. Agua. Llegamos adentro. Miren, está súper bonito. Está, bueno, no bonito. Está súper cute y chiquito. La cama. La tele. El baño. Yuli. Y aquí se come. Chiquitito, pero tenemos todo lo que necesitamos para una noche. Caminamos mucho. Caminamos como 20 minutos. Vamos a comer y descansar. Mi hermana trajo vinito. Casillero del diablo. Chileno. No sé si lo vamos a tomar, pero pues lo trajimos por si acaso. Este es mío. Es ramen, pero de kimchi. Sopa de kimchi. Y el mío. Súper bueno. Es chamqui ramen. Es uno de mis favoritos porque no pica mucho. Es de ajonjolí. Y encontramos esta cosita que está en nuestro cuarto. No sé qué hacer porque siento que va a empezar a volar y como que me da cosa. Mi hermana le da mucho miedo. Entonces llamé a la señora aquí. Que venga a ayudarnos. El señor vino. Se llevó, se llevó la cosita. Ni sabemos qué fue eso, ¿verdad? Sabía asqueroso. Tenía la cola así. Ay, tampoco. Ay, me puse la mascarilla porque hace frío. Salimos, nos quedamos adentro a platicar y dormir un ratito. Salimos y ya se oscureció. Vamos a ir a cenar. Honestamente, un buen viaje solo consiste en pura comida. Y buena plática. ¿No creen? Siempre que blogueo es como si solo enseño todo lo que como en un día. Y cuando lo edito parece que estoy comiendo cada rato. Porque no les enseño lo que pasa en medio, ¿no? Aquí como es una isla se come mucho marisco con soju. Eso es lo que vamos a ir a cenar. A mí ya me dio un poquito de hambre después de ese ramen que comí. Aquí enfrente del mar hay puros restaurantes. Creo que aquí es donde vamos a cenar. Vamos a tomar. A ver cómo le hace la Yuli con su zómic. La Yuli le echa soju. No importa cuánto. No hay medidas por acá. Wow, le echas mucho... Mucha cerveza. Mucho soju. Qué raro. ¿Por qué hay tantas calabazas aquí? Verdad. Miren esto. Hoy es un sábado y estoy con Nancy. Hola. 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 Vamos a ir al estudio donde nos tomaron las fotos de la boda. Porque después de tomarnos las fotos, ya han pasado como... ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1월 29. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1월 29. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1월 29. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí. Han pasado como unos 2 o 3 semanas desde que nos tomamos las fotos. Y ya vamos a regresar al estudio para poder seleccionar las fotos que queremos. Que sean como los finales. ¡Ay! Ir de cita. Decidí bloguear hoy porque no he blogueado en mucho tiempo cuando estoy con Nams. Así que... ¡Vámonos! 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 Compramos kimpap porque nos dio mucha hambre para comer mientras seleccionamos las fotos ahorita. Así que ya vamos a entrar. Llegamos... Llegamos al estudio. Se llama Be Sure. Muy bonito. ¡Adiós! 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 ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Adiós! ¡Darante. Amén. ¡Adiós! Adiós. ¡Param. ¡Ah, ¿ays! Ponen o flamenco! ¡Adiós! Wow. ¡Ah! Este oso es tan bonito. Bueno, el studio ahí vase, ¿no? ¿B Porto? ən 2020 hay dos ganó el independently. ¡Ay, carlos diez hablan excitado más! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién? 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 Yo creo que me ha gustado. ¡Oh, esto! ¡Oh, esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Después de casi dos horas acabamos. Fue muchas, puede tomar muchas decisiones ¿No me ocurre que manco, que chau? ¿No? Sí Creo que es muy bien Y aquí tenemos las fotos originales ¡Hola, hola! Hoy es un domingo Tengo como una última presentación para poder graduar de este curso Y es en dos semanas Básicamente tengo que hacer mi propia coreografía Mínimo un minuto y treinta en el tubo Entonces como solo me faltan dos semanas Y no he tenido tiempo para practicar Preparando la boda, trabajando, bla 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 Estando enferma, todo eso Tengo que aprovechar de estos, de los fines de semana Para poder ir a practicar Hoy voy a ir a practicar con mi amiga Con la que tomo la clase Sí, no sé qué tanto les voy a poder enseñar de la práctica Porque voy a ser con ella Pero, pero vengan conmigo para una práctica La verdad no quiero Me siento como muy cansada Quiero dormir, pero se tiene que hacer Ya llevamos tres horas practicando Miren mi maquillaje Miren mi maquillaje Practicamos tres horas Estoy cansada, pero seguimos Creo que voy a practicar una hora más Ya tengo todos los movimientos Nada más el problema es que no los puedo Como conectar todo junto Porque me canso en medio o me da miedo Y me caí una vez Así que vamos a seguir Intenté practicar un poquito más después de la caída Pero creo que me empezó a dar mucho miedo después Como que ya no lo podía hacer como quería Y también me cansé mucho Ya no tengo fuerza en los brazos Entonces salí de la práctica Acabé con la práctica Y ya estoy en casa Me cambié Y me voy a maquillar de nuevo Porque voy a salir Por cierto, me preguntan mucho Qué base uso estos días Y estoy usando la de Laura Mercier La nueva me encanta Uso mi espátula Y así tengo una base súper natural El 29 de febrero Es el día de la presentación Entonces he estado practicando con mi amiga Como normalmente cada domingo Es el día que tengo mis citas con Nams Y como Nams vive afuera de Seúl Normalmente él viene a verme por acá Desde las mañanas Pero hoy como tuve la práctica Decidí yo ir a verlo Para por lo menos ir a cenar Como ya tenemos que ir buscando depas Hay un área en la ciudad que él vive En donde él como que está pensando tal vez Y como yo no conozco muy bien por donde él vive Me quiere enseñar cómo es la zona por ahí Ayer seleccionamos todas las fotos Para el álbum que vamos a tener Tuvimos que seleccionar fotos Que vamos a poner como grande ahí en la boda A mí me dieron las fotos originales Ayer después de regresar a casa Estuve viendo todas las fotos originales otra vez Estuve viendo las fotos y están hermosas No sé ni cuáles de empezar a subirles Les quiero enseñar todas También me llegaron algunas invitaciones Como samples Como ejemplos de invitaciones Para poder escoger de ahí Entonces me mandaron como 30 Tuve que escoger de esos Nams me pidió que yo lo escogiera Entonces yo lo escogí Bueno escogí dos Luego se lo voy a enseñar Para que él también pueda escoger De los dos que yo escogí Preparar para una boda Lo difícil es que hay demasiadas Demasiadas decisiones que uno tiene que tomar Pero siento que lo estamos haciendo muy bien No nos estamos estresándonos para nada Estoy pensando en cortarme el cabello Después de la boda Extraño mucho mi cabello corto así Es muy chistoso como mis suscriptores Mis seguidores que son de la TAM Prefieren que yo tenga el cabello largo Pero en Corea Muchos me dicen que me veo mejor con el cabello corto Pero a mí realmente me gusta como me veo Más con el cabello corto que con el cabello largo Y ya vamos a irnos Está lloviendo muchísimo No traje paraguas Coche, coche, coche ¿Qué pedo? ¿Por qué está lloviendo tanto ahorita? Me tardo como una hora en ir Así que vámonos Y más con esta lluvia siento Ya llegué Y ahora me voy cambiando de coche Hola 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 Regresé a casa Les quise enseñar un poco De la zona que vimos hoy Pero estaba lloviendo mucho Y como era de noche Casi no se veía Nada más estuvimos como manejando por esa zona Y viendo que había Y al final no fuimos a un café Porque ya era muy tarde Y como empezó a llover mucho Mi novio se preocupó que Yo tendría que manejar muy tarde A casa Entonces nos quedamos un poquito Platicando en el coche Ya llegué a casa Me estresé un poquito manejando Porque llovió demasiado Estábamos manejando Todos estaban manejando Muy lento en la carretera Pero por fin lo logré Limpiarme todo esto Para ir a dormir Voy a acabar el vlog aquí Los veo muy pronto en mi siguiente video Los quiero mucho Adiós Adiós Adiós